El Copetrol informó que esta semana el campo Cantagallo-Yariguí registró un récord de producción al alcanzar un total de 21.292 barriles equivalente por día, lo que se constituye un nuevo hito para este activo operado por la empresa de petróleos. Así lo dio a conocer el gerente del río Fernando Lapania. Acabamos de alcanzar un récord de producción en el campo Cantagallo, superamos los 21.000 barriles. Este valor únicamente había sido logrado en el año 2015 y luego de eso en el año 1961, por lo cual estamos muy contentos de haber alcanzado estos valores. De esta forma el campo superó en más de 1.134 barriles equivalente por día la meta de la producción prevista para el mes de junio. Esto lo logramos principalmente por el trabajo de todo nuestro equipo, el equipo directo y de todos nuestros contratistas. La campaña de workover que venimos desarrollando y la campaña de perforación apalancó lograr esta meta. Vamos a seguir trabajando en el campo para seguir operando de una forma segura, sin accidente, cuidando el medio ambiente y trabajando en conjunto con nuestras comunidades. Los más de 21.000 barriles obtenidos es uno de los volúmenes más significativos de la historia del campo, teniendo en cuenta que la producción más alta se registró en 1961.